Fernando Zelaya pregunta, fui detenido por un policía y no había cometido ningún error. Al pedir mi identificación le pregunté cuál era el motivo y no me lo decía. Insistió que le diera mi identificación. Le dije tengo todos los papeles en regla, licencia, placas, seguro, manejo con precaución. Solo le pregunto el motivo de la detención. Se molestó y me sacó del auto con fuerza. Fui detenido y necesito saber cómo puedo pelear mi caso. Esa es una muy buena pregunta. Si usted está conduciendo un vehículo, es diferente si usted no está conduciendo un vehículo. Si usted está conduciendo un vehículo y un policía lo para a usted por una infracción de tráfico, el policía sí tiene el derecho de pedir por su licencia, registración o lo que sea. Ahora, el policía no tiene que decirle directamente a usted la razón por cual lo está parando, pero sí lo tiene que escribir en el citatorio si le va a dar a usted el citatorio. Pero si el policía lo para y le pide a usted por su licencia y registración y usted rehúsa a presentar la licencia y registración, ahí sí hay un problema. Porque ahí sí le pueden presentar cargos a usted por desobedecer a un policía bajo el Código Penal de California, en la sección 148A1, que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado. No darle la información, no darle la licencia y registración o rehusar a dárselo. Decir yo lo tengo pero no se lo voy a dar, eso es obstrucción de justicia y es un delito, no es infracción. Entonces, el policía verbalmente no le tiene que decir a usted la razón, pero si el policía le va a dar a usted un citatorio, él va a tener que poner la razón por la parada ahí en el citatorio. Pero de cualquier forma, usted no tiene el derecho de rehusarle a darle la identificación. Ahora, si un policía siempre te lo para a usted caminando en la calle, esa es otra historia. Él no tiene el derecho de pedir identificación solo así, así. Solo si hay un reporte de un incidente donde hay un sospechoso y si usted mecha la descripción del sospechoso, ahí sí la policía le puede pedir por su identificación y ahí puede haber problemas si usted rehúsa. Ahí hay un poco de latitud aquí. De cualquier forma, si quisiera aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, pues síguenos aquí en las redes sociales. Pero si hay alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y si necesitan representación aquí en el área de la Bahía, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Soy el abogado Alexander Cross. Ten buen día. Adiós.